Bueno, esta es información importante también porque las obras de la línea 4 del Tren Ligero reportan un avance del 25%. Ante esto, el gobernador Enrique Alfaro anunció hace unos momentos que se espera la visita del secretario de Comunicaciones y Transportes para realizar un recorrido. Y es precisamente que esta mañana estuvo en un evento en el municipio de Tlaquepaque, en donde se llevó a cabo un evento escolar también con la alcaldesa del municipio. Y justamente ahí se dio a conocer que esta tarde llegará el secretario de Comunicaciones y Transportes, tendrán una conversación muy privada y es precisamente lo que vamos a tener. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que la tarde de este lunes recibirá la visita del secretario de Comunicaciones, Jorge Nuño, con el objetivo de recorrer los avances de la obra de la línea 4 del Tren Ligero. Ayer por el noche nos avisaron que viene el secretario de Comunicaciones, vamos a hacer una revisión de la línea 4 y vamos a hacer una evaluación de las prioridades de inversión para el mantenimiento de la red carretera federal en el estado. El mandatario estatal indicó que, aunque se han tenido que realizar algunos ajustes para las obras de la línea 4, todo marcha en tiempo y forma y al momento alcanza un avance de más del 25%. Va muy bien, tuvimos que hacer algunos ajustes del proyecto que he estado platicando en la semana, particularmente en la última estación en Miravalle. Ya están terminados los ajustes y el recurso va fluyendo bien, el avance de la obra es del 26%. Dichos ajustes en Miravalle señaló que fueron por la liberación de la sección para la estación, ya que ahí se encuentra la cementera, pero que ya se llegó a un acuerdo. A su vez adelantó que la próxima semana inicia con el armado de trenes en China y que la fecha para el arranque de la línea 4 sigue siendo para el próximo año. Para Imagen, Kevin Esqueda. ¡Gracias!